Música Bueno amigos aquí en Baisalle Realmente está increíble Con las últimas lluvias Vamos a ver en el mundo Música Cerca de la escuela En el secundario De aquí de San Juan del Estado El panorama es increíble El viento sopla muy fuerte Pero aire puro Puro aire Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.